Yo creo que es mejor dejar descansar a Alexandra. Vamos. No me gustó para nada que Aureliano se enterara. Para nada. Ay, León, menú mal que apareces, chico. Me tenías en asco. Yo pensé que me ibas a dejar la peluca. Vámonos a ver a mi hermana Alexandra. No, 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 que iban a estarse. Esta noche no va a poder ser. ¿Qué? Mira, Violeta tuvo una recaída. Y media familia está en la clínica. Así que si te llegan a ver, van a empezar a preguntarte por qué estás allí. Bueno, visitando a Violeta, ¿qué más? Nada, yo le doy un ojito, la visito, la veo y después tú me llevas a ver a Alexandra. No, 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 que va, eso es muy arriesgado. Mira, ¿por qué no dejamos esto para otro día? No, chico, tú lo que estás es loco. Tú lo que estás es loco. Si crees que yo me voy a aguantar con eso y me voy a... No, señor, no, señor, yo, yo tengo que ir a ver a mi hermana Alexandra. Porque yo te estuve esperando todo el día, veis. Me comí hasta los guanetes esperando que me vinieras a buscar. Pero no importa, que si tú no me quieres llevar, yo voy sola. Ya, ya va, espérate un momento. Ven acá, Natácea, ven acá. Quédate tranquila, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a dar tiempo. Y que bueno, que la gente de la clínica se vaya de allí, ¿sí? Pero tienes que tener paciencia. Quédate tranquila. Ahora sí me acomodé yo con este señor. Anda a abrazar a un atragabenado, mijo. Mi amor, ¿tú te sientes mal? ¿Estás enferma, mija? Ay, no, no, Yolanda, es que yo creo que fue porque me comí helado grandísimo. Porque ahora me da por comer mucho. Y cosa rarísima, Yolanda. La otra vez que iré a comer, leche condensada con queso. Y arepa con mermelada. ¿Y qué más? Ay, bueno, tengo un dolor de espalda. Ay, horrible. Pero yo creo que es que la cama hay que cambiar el concho, Yolanda. Porque es que me duele mucho. Ay, Yolanda, mi amor, no sale. Yolanda, si es lo que tú estás pensando, le va a caer como una bomba a Toño. Ay, Dios mío. Ay, Yolanda, yo quiero que Macro salga. Siempre que mis papás me encierran en el despacho, entonces ellos me echan a perder la felicidad. No, hombre, voy a... Le voy a pasar llave al despacho para que no entren. Ay, mira. Ve, de la rabia. Me estoy mareando otra vez. Pero ¿cómo va a ser? Ay, Dios mío. Hola, tío. ¿Qué? ¿Qué fue tan fea soy que puso esa cara? Yo no necesito que tú me lleves para ninguna parte, León. Yo lo único que quiero es ir a ver a mi hermana, así que con tu permiso yo puedo ir sola. Ahí está, se ven acá. ¿Por qué? Espérate un momento, nada más. Por favor, tienes que calmarte. Yo no me quiero calmar nada, León. No me quiero calmar, porque a mí lo único que me va a calmar en este momento es poder ver a mi hermana, Alexandra. Eso es lo único que yo quiero. ¿Tú me entiendes, permiso? Ven acá. Está bien. Yo te voy a llevar con ella. ¿Sí? Vamos. Vamos. Bueno, mija, esa es la manera que tiene usted de saludar a su tío que hace tanto tiempo que no ve. Pídale la bendición y dele un abrazo, caramba. Vamos, pues bien, no se ponga pastidiosa. Felicción, tío. Ya la bendiga, hija. Qué bella, ¿eh? Me voy a hacer bella si salía esta mujer sota. ¿Verdad, mami? Bellísima. Ah. Y este es su enamorado, supongo, ¿eh? Pues mire usted, muchacho. Si usted me le pone un dedo encima a esta muchachita, yo lo guindo por la mochila. ¿Está claro? Bueno, usted, ¿y cuántos más? Porque yo me sé defender. ¡Alzadito el muchacho, eh! Con que hacían la cosa, ¿eh? Así me gusta, caramba. A ver, qué bacana, qué me gusta. Me corte como un macho. Como un macho. Para que proteja a mi niña preciosa. Bueno, ya. Todo salió bien. Tu mamá lo que le hace falta es reposar y... Bueno, no te cambien. Ay, qué bacana. Ay, qué bueno que estás bien. Estoy muy contenta. Sí, estoy bien. Mira, déjale. Ven, que vamos para la cocina y nos preparamos algo de cenar, ¿sí? Sí. Ay, concho. No, ahora Rosa con toda la carga. Yo debería de ayudarlo, ¿verdad? Violeta, fue por el asunto del aborto que no te quisiste casar conmigo aquella vez. Sí. Bueno, no. En parte, ¿ves? ¿Y cómo tuviste esa pérdida? Bueno, fue... El día de la explosión en el desfile. Cuando desapareció Alexander. O sea que... Que ya nos conocíamos, ya... Ya estabas trabajando para mí. Violeta, tú estabas embarazada cuando llegaste a la fundación. Bueno, Aquiles, yo necesito que tú me des un espacio en tu clóset para guardarme. No, no, el clóset no. El clóset no, no, no. El clóset es muy pequeño. Eso no cabe ahí. Yo creo que mejor déjalas ahí en la maleta mientras nosotros, no sé, compramos un armario o algo parecido para guardarlas. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Aquiles, ¿alora tú me puedes dar un espacio en el baño, no sé, para guardar mi cepillo de dientes, mi perfume, mi shampoo? A ver, ¿qué otra cosa? Son demasiadas cosas, Agrippina, demasiadas cosas. No es espacio suficiente para eso. No, no, no lo es. Es mejor que... ¿Por qué me quieres? ¿Alora qué será que tú me puedes prestar este instante para yo poder meter mis cosas cómodamente y así no te molesto en tu clóset? No, 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 por favor. Por favor, Agrippina, ¿qué estás haciendo? Te volviste loca. ¡Qué desorden! ¡No, no, quita eso de ahí! ¿Pero qué te pasa? ¿Será que entonces si nosotros no vamos a poder vivir juntos, alquilo el apartamento de al lado para meter toda mi cosa? No, 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 Agrippina, sí, claro que vamos a vivir juntos. Juntos, pero con orden. Un poco de orden nunca cae mal. Yo creo que mejor deja tus cosas todas en la maleta. Agrippina, por favor, déjalas en la maleta. Y vamos a llevarlas para el cuarto de servicio. ¿Qué? Sí. En el cuarto de servicio. Mis cosas en el cuarto de servicio, Aquiles. Bueno, sí, provisionalmente, mientras vemos cómo nos acomodamos. Ma, tú sabes cómo es la cosa, Aquiles. Si nosotros no vamos a poder compartir la vida juntos, entonces yo voy a buscar a dónde vivir sola. Pero yo, por nada del mundo, me instalo en el cuarto de servicio. ¿Capichi? ¿Qué? 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 ¿Quién anda ahí? Ay, mi amor, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Ya sé quién es el monje. ¿Qué?